¡Suscríbete al canal! 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 voy a coger la metralladora porque esto es lo típico de que al final la lían pero bien liada vale no me refería a eso pero también no me refería a eso pero también a ver yo lo que quería ver sí es que esa esa se abre pero supongo que primero hay que ver esto de aquí se ve bastante bien aquí arriba será porque como ya se está haciendo de día me parece a mí que por aquí dentro no hay un moho yoyo y simplemente esto es un atajo ¿a que sí? ¿a que esto es un atajo? vale a ver espérate porque quiero ver a dónde lleva la trampilla no sé cómo lo he hecho antes perdón coño al bloque como un castaño cierra, cierra cierra, colega cierra, colega cierra, colega ¿sabéis lo que os digo? que vamos a hacer el truco el truco del almendrugo ¿por dónde era? por aquí vamos a hacer el truque ahí ahí uy es coño vale lo que pasa es que esto el problema es que al no estar sujetado directamente no puedo poner un número limitado de bloques pero luego se puede caer se puede caer habría que a ver hacer lo mismo otra vez no puedo más abajo ah bueno se están sujetando también claro sí, sí, sí no se caen no se caen coleguitas aquí estoy esto no lo esperabais y ahora que aguanta el polis el soldadito este se ha matado ¿no? ha matado a Paco ¿no? no es un problema eso es un problema el bastardo a ver señor se toste quietito un momento para que le den la cabeza oh, que desaparece y todo el nota pasa es que el polis el polis el soldadito yo no sé dónde está a ver por ejemplo aquel de allí yo creo que nos lo cargamos nos lo cargamos venga es que no estoy en sigilo coño por eso no me los estoy cargando qué castaña que soy a ver necesitamos una de las buenas buenas y nos quedan cuatro a ver señor vale tengo que reparar espérate porque me he bajado de más he bajado de más no me acuerdo en qué dirección tenía que tirar ah bueno tenía que espérate es que ahora no me acuerdo cómo era claro tenía que cruzar por aquí ala y ahora para acá y una más y en principio no tienen que quedar aquí demasiados zombies pero no hay que confiarse nunca no hay que En toda tu fucking face, amiga. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. De hecho, aquí dentro hay peña, ¿eh? Es verdad, colegas. ¿El otro? ¿Qué tal es o no sale, colegas? ¿Qué tal es o no sale, colegas? No, no, no. No, no, no. Vamos, no, no, hay unas escaleras ahí, vale. Esta es la trampilla de antes. Ya, en los points de tier 7, las dos horitas de las marcas perfectamente, ¿eh? De las marcas perfectamente las dos horitas, ¿eh? Pues esto no es el final, ¿eh? No lo tengo muy claro... O sea, tiene que quedar poco, pero no tengo muy claro... Alguna habitación paisuelta o algo de eso. ¿Qué es lo que falta? Pues esto está chapado... A ver, eh... Toma. No sé si esta puerta tampoco, entonces, ¿a dónde tengo que tirar? ¿Qué tiro? Esto y esto. Ah, bueno, tengo que seguir bajando, ¿no? Claro, claro, tengo que seguir bajando. Uf, esta bajada... Es la típica bajada traicionera, ¿eh? Típica bajada traicionera que no me gusta nada. Vamos a prepararla bien. Vale, ¿por cuál es la zona que sería más cómodo bajar? Un poco igual, ¿eh? Vamos. Vale, trabajamos por aquí. Podemos empezar a poner... Vamos, digo yo. Podemos empezar a poner debajo, ¿no? Hay un punto... Lo habéis visto, ¿eh? Hay un punto... No. Me equivoco del botón. ¡Me perra! Estoy capaz. Vamos a hacerlo al revés, que ahora bajamos por este. Ponemos eso ahí. No. ¿Por qué no puedo ponerlo yo ahí? Amigo, ¿por qué no? Estoy demasiado cerca, ¿o qué? Ah, sí. Estoy demasiado cerca. Vale. Eh... Quítame los de abajo. Vale. Ahora hacemos el truco del almendruco, que es el siguiente. Agachamos y caemos en sigilo. Ahora... Si hubiera que huir, se huye. Hostia, pues esto sí que es el final ya, ¿eh? ¿Qué tenemos? Tenemos... En el... Ahí fuera tenemos uno... Unos cuantos por allí. Uy, aquí se puede armar muy gorda, ¿eh? Aquí se puede armar muy gorda, ¿eh? Yo puedo salir para afuera fácil. No, no, no. A ver, vamos a empezar. Entiendo eso. ¿Quién es, tío? ¿Qué puntito es el que se mueve? Ah, mirarse de allí. No me fío. No me fío. Si se ha liado, se ha liado, ¿eh? No me fío. Esa gente me machaca, ¿eh? Si me meto yo ahí a lo loco... A ver, si empezamos a tirar unas piedritas o algo... Porque piedritas no tengo. Sí, sí, sí. Piedritas de sobra. No. Vale. Dos menos. A ver. Vuelve otra vez. Pero al verdadero. Ahí viene, ahí viene. ¿Eh? ¿Por qué te vas para allá? Ahí, quiero que te vengas ahí. Ahí, ahí, la piedrita, la piedrita. Tu archienemigo, la piedra. Perra, lo que pasa es que se pira muy rápido, ¿eh? Le trincamos con esta. Bueno. Ese es de los más chungos. Quedan cuatro por ese lado. Y tres, siete, ocho... Nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis... Es que son diecisiete zombies. Es que con la SMG... No te cargas diecisiete zombies tan fácilmente, ¿eh? Vale, viene por allí, gentuza. Sigue vivo, ¿eh? Creo. No. Vale. El rifle, el rifle mola, ¿eh? El rifle... Yo le estoy cogiendo mucho cariño. Muy rápidamente. Bien, de dos nos hemos cargado al castañín ese. Lo hemos hecho desaparecer desde el planeta. Se viene el estallido. No va a haber estallido. No les voy a dejar. ¿Tiene silenciador en ese rifle? Sí, claro. Claro que no se despierte, mira, ¿eh? Como silenciador aquí, de lujo. Yo voy con todo con silenciador, ¿eh? Porque... Como tampoco te resta cuando ya tienes el libro... Pues... Y, además, es que el juego es muy benévolo con el... con el rifle de francotirador. No sé por qué. Bueno, una parte de la misión está hecha. Nos quedan dos y tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Hay una, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Oye, hay que lutearlo luego todo. Ahí no parece que haya nadie. Pero... Como siempre... Nunca se sabe. Está claro que suena menos que el... que la pistola, que la de servidor, ¿eh? Eso yo, por lo menos, no tengo dudas. Y ese sonido del ascensor llegando... Qué mal rollo, ¿no? Qué mal rollito, ¿no? Mola, pero... Qué mal rollito. Una pared... Una pared... Una pared real, sí. Están subiendo por ascensores. Hostia, eso... Por eso digo, ¿eh? A mí me ha dado... Al escuchar el sonidito, digo... De repente me va a venir como antes, que nos mataron los moteros adendos. Vale, nos quedan... Muy poquitos ya, ¿eh? Tienen que estar aquí dentro. Uno irradiado por allí... Y otro irradiado por allá. Muy bueno el rifle de francotirador, ¿eh? Me está gustando para el sigilo, ¿eh? Y no tenemos la habilidad al máximo todavía. Que eso implica que va a ser más bueno todavía en el futuro. Un puntito... De hecho, voy a ahorrar, ¿eh? Voy a ahorrar y me voy a poner el nivel 7... En percepción. Y quiero llegar a nivel 8 para poder, por lo menos, poner penetrator. Gran penetrator. Bueno, pues... A ver... Estamos cargadísimos, así que lo primero que tenemos que hacer es... Ir al helicóptero y luego volver a subir. Porque necesito vaciar obligatoriamente. O sea, no me queda más remedio. Entonces... Esta puerta se abre. Por aquí mismo. Helicóptero, ¿dónde está? Allá. Está muerto, ¿eh? Esto en la vida real no la hay, ¿eh? Porque en la vida real no funciona así la movida. Aquí sí porque puedes, mientras caes, puedes cambiar de dirección. Pero en la realidad en eso no existe. Vale, hemos llegado. Vamos a entrar. Vamos a ver. Eh... Señor Drone, ¿dónde está usted? Última misión de Tier 5, ¿eh? En la vida real ni loco me subo un edificio lleno de zombies. Bueno, también, claro. Claro, claro. Ahí le has dado. Ahí le has dado. Ahí yo no tengo nada que añadir. Claro. Obviamente... A ver, hasta el lúpulo, ¿no? No sé. Ahora es hasta las partes. Hasta las partes, venga. Perfecto. Hemos dicho que hasta las partes, pero las partes estaban aquí. Mmm... Y ahora, pues no sé. Creo que era para aquí, más o menos, ¿no? Vale. A ver, eh... Súbeme todo esto. Dame esto. Dame esto. A partir de las moras. Y a partir del wiring nivel 1. Y así ya podemos destaquear todo lo destaqueable. Este es el máximo, ¿no? Vale. Ahora, cosas que no quiero, como eso y eso. O uno de grasa, que es una basura. Eh... Bueno, las semillas y eso no me importa tanto. Y el resto lo vas a llevar tú y aún así me queda espacio a mí. O sea, que de lujo. Vale. Aceptamos. Vamos. Vamos para arriba. Hostia, a ver, ahora para subir es verdad que... Esto no era tan fácil como... Y si encima me caigo por aquí, pues peor todavía. A ver cómo hice yo la otra vez. Vino por aquí por la derecha, ¿no? Así me subí. Aquí. De aquí viene aquí. No, de aquí viene aquí. Y ahora ya viene por aquí. Y ahora ya viene por aquí. Eh... Yo creo que va a poner unos bloques, ¿eh? Yo creo que va a poner unos bloques, ¿eh? Perdón, menos así. Mmm, mmm, mmm. Algo tenemos tantos bloques. Por eso me gusta a mí siempre llevar ciento y pico bloques. Porque... Nunca sabes cuándo vas a tener que hacer una torre como esta. A ver, nosotros veníamos por aquí, ¿no? Hacíamos la parte de arriba y volvemos a bajar, ¿vale? Vamos a estar aquí. Lootemos. Y el soldado ese se moriría o algo porque no... No hemos vuelto a saber de él. A ver, el caramelo. Espérate, bueno, primero vamos a abrir... Las movidas, ¿no? Este es uno de buen luz, ¿eh? Venga, uf. Cajita y a retirar luz después. No, no, no hace falta. Yo creo que nos lo podemos llevar todo. Buitre, no te acerques. A ver, señor, tengo un momento. Tú de aquí... Por ejemplo, mira, esto lo puedo tirar, esto lo puedo tirar. O sea, es que me da un poco más igual. Como lo puedo beber, por ejemplo. 4 de pólvora es una mierda. 5 de hierro es una mierda. Yo creo que sí, que nos lo podemos llevar todo. Venga, amigo. Yo sé que esta es una de las más difíciles porque tiene números. Es electrónica digital. ¿Cuánto llevamos? 2 horas y 20 con la tontería, ¿eh? Con la tontería, ve, dame el caramelo. Pues empezamos. Ya hemos cargado. Qué rapidez. Joder, qué rapidez. Tú. Amigo. Y más cosas. Vale, por aquí atrás. Todo esto hay que lutear todas estas movidas, ¿eh? Vale, de nuevo, otra vez cargados. Esto te lo lees y esto te lo lees. Perfecto. Vale. Vale, por ahí tengo que pasar ahora, supongo. Así que por ahí, nada. El glorífico está. Esto lo hemos hecho. Esto no lo hemos hecho. A ver. La recetita a cambio de... 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 3 de harina, por ejemplo. No hay nada. Un poco de... couldis. A ver, ¿qué puedes llevar? ¿Puedes llevar algo más? Ya estamos muy cargados, creo que sí. Yo creo que ya prácticamente nos podemos ir. Y hay que poner esto, corre, 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 corre. ¿Qué tiro? Dos de maíz. Toco te lo comes. Qué tiro, qué tiro, qué tiro, qué tiro, qué tiro, qué tiro. Vete uno de estos. Pues creo que eso es Tuti, ¿eh? Pues lo típico, si le damos a la llave... nos va a salir ahora... típicos adendos. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Vale, no hay nada. Balas que obviamente no se rechazan. Eh... Eh... Señor Rodrones... Dime que tienes un hueco. Un solo hueco me vale. Tienes dos huecos. A ver, me podrías tirar uno de setas, por ejemplo, ¿no? Bueno, de hecho es que las semillas las podemos tirar todas. No me hacen falta, la verdad. Vale, aquí dentro no hay nada. Mira, libros. Ya tenemos... también lanzas de hierro de calidad. ¡Pink! Hostia, qué lento vamos en los hierros. En los hierros, digo. En las lanzas, no en los hierros. Ahí está la mochilita, y en principio creo que ya está todo, ¿no? Está todo, está todo. A ver. No me fío, eh. No me fío de nadie, ya. Bueno, pues hay que tirarse como antes, entonces. A ver, ¿por dónde hemos salido antes? Por aquí mismo, ¿no? Pues venga. ¡A lo bruto! A ver, que de aquí a lo bruto. ¡Hala! ¡Vámonos! No se hace bien que directiva me lo calla. ¡No se hace bien que directiva me lo calla! nos lo hemos hecho y con un sigilo que ha vuelto un poco como la normalidad no me ha dado la sensación, no sé si es porque era de noche y a lo mejor de noche sigue funcionando más o menos bien pero me ha parecido, a lo mejor no es tan hiper mega brutal como antes pero yo juraría que algo ha cambiado algo ha cambiado porque no es tan difícil como ayer ayer era imposible no ha habido estallidos sueños malvados, soy un experto en que no haya estallidos como en el sigilo esto cuando me confío como en el poi del otro día pero bueno, ha dado pie, he muerto y ha dado pie a tener que recuperar las cosas que, hostia, eso ha sido, a mi me ha gustado la pequeña aventurilla de cruzar una calle y media del wasteland desnudo es toda una epopeya por supuesto la niebla, no puede faltar la niebla la verdad estoy yendo hacia abajo sube para arriba la niebla ya 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 mira porque me han escrito me han escrito por telegram telegram cuando me escriben por telegram normalmente suele ser para cosas que no son inútiles a ver 1,1 pero es que no veo nada tío, no veo nada no se ve un mojillo me he bajado un poco a ver si bajando vamos a 244 metros joder tío, pero es que está tan blanco no se ve nada tío mira ahora se empieza a ver ahí se divisa mínimamente voy a tener que hacerlo por intuición profesor Carlens el atraco salió bien pedimos a Berlín pero está todo joya Berlín ya se fue Berlín ya se fue Berlín ya se fue ya se fue a ver tío por favor no veo nada no veo nada de nada a ver me marca allí claro pero allí dónde ah mira 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 ahora ya lo veo ahora ya lo veo ahora ya lo veo lo veo sube 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 y gira tuto ahí está me estoy volviendo un experto en aterrizajes o sea que tengo un helicóptero un poco lejos bueno bueno pues hemos llegado a Luja munición nada munición nada munición todo revistas y más revistas modders partes eso y tenemos lo primero esto es para vender también luego tenemos latas vamos guardando las bombitas aquí bebida pólvora esto que es son de escopetas estas me gustan más las torretas de escopeta me gustan más oye no gastan tanta munición el otro es demasiado es lo mejor la escopeta que pum 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 y entonces como que es más austero me da saco latitas a saco eso por ahí y eso por ahí ahora dame todos estos movidis necesitamos todavía vaciarlas del helicóptero eso ni hemos empezado todavía vale semillas no tengo hay movidas de salud bastantes movidas varias un plastiquero partes partes y partes y helicóptero helicóptero ya 94 mañana es día de orda a ver toma coge un poquito anda perfecto balas balas revistas pistola y me falta lo que tengas tu amigo son más revistas todavía más munición más comida eso y eso y el de motociclista es más de lo mismo ¿no? para vender ahí ala era el día 94 el restock ¿no? si no recuerdo mal tenemos ya muchas cosas para vender colegi vamos a vender mira te pones más cerca gracias ha sido todo un detalle ha sido todo un detalle perfecto porque dinero no hace falta ni que me lleve porque lo voy a ganar ahora así que dame uno de estos dame uno de estos y dame un superboot y ahora cogemos la pipa y nos vamos con la moto que tenemos el gorro de vaquero de nivel 10 vale y vamos a ver qué nos dan de recompensa y ya terminamos el directo de vender mira qué chulangón hay con el sombrero de máquina qué máquina está hecho el Carlenx máquina del Wasteland pero también un máquina de la nieve bueno del Wasteland está por demostrar porque es verdad que en el Wasteland habremos estado 4 o 5 veces y nos han matado una o sea que no tenemos un rating no tenemos un rating muy bueno la moto la moto va a parcar bien colega te podrás quejar te podrás quejar te podrás quejar vamos a ver bebe bebe quiero vender primero amigo antes de que me des nada vale pues eso tranquilo amigo tengo más cosas buy for die comprar para morir bueno tío tienes ya todo prácticamente a ver revistas lo primero que eso te encanta ahí está esto pues nada que se le va a hacer esto te lo vas a desguazar desguazar y esto te lo regalo ¿ves? te lo regalo amigo venga recompensas bidón de gas y fabricación de armadura yo creo claramente mira mira piezas de girococter a buena hora amigo a buena hora pero forjado o 12.500 hombre pues hostia 0.100 ya pero esto esto es más que esto porque de aquí de acero 100 de acero forjado 100 te salen 10 10 formas variables y aquí te están dando 100 formas variables pues yo creo que clarísimo ¿no? vale tier 5 terminado entonces ¿no? tier 6 ¿qué tienes amigo? no tienes nada ya estás a altura bolsillos cuádruples y poquito más nos queda por comprar aparte de las cosas típicas ¿no? de caramelo pero mira paneles solares hiper baratos tío me queda todavía buffo ¿no? vamos a comprar ya no me daba ¿cuántos son? 20.159 no me jodas tío ¿dónde están? ¿dónde están? ¡Mierda! se han carecido joder tío por unos segundos que no he tardado en verlo ¿cuántos son? 25.999 es que son 5.000 pavos más es que 5.000 pavos más bueno hasta el día 97 la tienes ¿no? ya hablaremos tú y yo colega de esa placa solar concretamente pues he hecho todo por hoy 1 y 20 día 94 pues es un día muy bueno para gastarlo en irnos al wasteland a buscar una casa y vaciarla me parece que es el siguiente objetivo que vamos a tener está vacío esto está vacío ¿no? no así que el próximo día que juguemos espérate esto va directamente aquí al helicóptero próximo día que juguemos bueno de hecho estos bloques también los voy a dejar la gasolina también de hecho a ver una pequeña horda final me están poniendo ¿eh? puedo comprar la placa solar de sobra lo que pasa es que había que volver venga voy a limpiar un poquito la zona que tengo para aquí gentuza molestando no más que tú parece que sí ¿no? pues parece que sí y es que sí de hecho pues hecho ahí está a ver películas en blanco y negro que es lo que nos gusta a nosotros bueno pues aquí lo dejamos a ver que me despida todo el mundo adiós Alex eso ya hace una base chula sí, sí no si en principio ya lo dije voy a hacer voy a coger un po y lo voy a vaciar me lo voy a quedar rollo parecido a este uno que sea de hormigón luego nos vamos a hacer una anti-horda no para esta horda porque esta horda la pasaremos en el bosque nos haremos una anti-horda para la siguiente horda y una vez que tengamos la anti-horda terminada nos haremos una base al lado de la anti-horda y abandonaremos el poi que estemos usando eso es eso es el orden cronológico que vamos a hacer así que bueno lo dicho adiós Alex Roy Estelar el más estelar de todos los Roy y de los y todos los Alex adiós sueños malvados también conocidos como Elville Dreams adiós locas no man sky adiós malditos hackers adiós bueno los otros es que son los tontainas estos que venden viewers así que a eso no los saludo y adiós a todos los que más que estéis y no hayáis dicho nada porque no sé vuestros nombres para saludaros pero si no lo haría muchas gracias a todos por vernos ya en Twitch o en Youtube en diferido o en directo en cualquier medio a vuestro alcance verdad que gracias por estar ahí gracias por existir y gracias por el apoyo sea el que sea os quiero muchísimo os deseo todo lo mejor y que ya sabéis que si queréis aquí seguiremos otro día para continuar con el arte colectivo que nos une a todos el octavo arte los videojuegos muchas gracias a todos y hasta luego el arte colectivo jugar el octavo arte el arte de dificilidad el arte digital el arte ¡Suscríbete al canal!